Estáis en Google, tu mujer también trabajaba en Google en esa época, Ana, y de repente tenéis la vida ideal, ¿no? Los dos, en San Francisco, trabajo en Google, sueldo bueno, vida feliz, y decidís dejar Google para meteros en un proyecto que no existe, que no hay clientes, que no, ¿cómo se toma esta decisión? Es difícil. Quizás Ana lo tenía más claro que yo desde el principio, y fue más valiente. Ella es más emprendedora que tú. Más valiente, emprendedores somos los dos, pero ella es más valiente. Una vez que tiene las cosas claras, ya tiene la decisión tomada. Las mujeres son siempre más valientes. Yo soy más de un poco plantear, pero no, no, la verdad que fue difícil, dejar Google es difícil. Nadie te entiende, ¿cómo estás loco? ¿Cómo dejar Google? No tiene una excusa. Tú dices, no, es que trabajo muchísimo, estoy puteadísimo, no tienes, no, estás bien. Google está muy bien, es un gran sitio para trabajar. Realmente lo único que a nosotros nos motivaba a dejarlo es, queríamos volver a trabajar un poco totalmente a nuestra manera, por nuestra cuenta, volver a ser más independientes. Y lo habíamos hecho antes, nos había encantado. Y un poco valorábamos que el riesgo tampoco es real, porque siempre, bueno, viviendo además aquí, sabes cómo es el sector aquí, puedes siempre vivir a trabajar. Entonces, era como, tú mismo te creas un poco una zona de confort de la que cuesta salir. Sí. Y al final nos animamos un poco. También el detonante fue que tuvimos un niño. Sí. Y bueno, el idea era como, además, podemos, o sea, esto nos va a permitir tener mucho más tiempo para el niño y para la familia. Entonces, era, fue el momento ideal. Buenísimo. Que eso es lo que llaman, estaba leyendo hace poco, el lifestyle design, ¿no? El diseño de tu estilo de vida, que muchas veces se olvida, ¿no? Pero vosotros lo habéis hecho, quiero lo que cuentes un poquito más, pero creo que vosotros lo habéis hecho espectacular, ¿no? Pero entonces, teníais ya claro que era WePow, que es la empresa que habéis montado hace un año. A año y medio, ¿no? Tenéis claro qué era, cómo iba a ser, o tenéis claro que queréis hacer algo, pero sin tener una idea definitiva. Sí. Teníamos claro que queríamos hacer algo. Al principio queríamos probar muchos proyectos y varias ideas que teníamos, de web y también mobile y tal, y esperar a ver cuál funcionaba, testear, medir y dedicarnos a aquella que funcionase. En ese proceso vimos que lo que nos gustaba era seguir haciendo muchos proyectos. Nosotros teníamos experiencia en el pasado de trabajar en muchos proyectos al mismo tiempo, aunque fuera para clientes, en el caso de Avios, y ahora para nosotros mismos, pero nos empezó cada vez a gustarnos más y al final, en vez de dedicarnos a... quizá tenemos algunos de los proyectos que hemos desarrollado, podríamos dedicarnos solo a él, intentar hacerlo crecer más, pero nos sigue gustando tener varios porque es más divertido y un día hace una tienda de comisetas de fútbol y otro día hace un portal de recetas de cocina y otro día hace una comunidad de fotografía y... Gracias. 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 Gracias.